Muy buenas tardes a todos. Acostumbrarse al orden es bastante difícil. Y acostumbrarse a un gobierno que haga las cosas bien, también. Hemos tenido grandes presupuestos para el Estado de Quintana Roo. La pregunta sería, ¿cuántos quintanarroenses han sido o han sentido un beneficio de estos presupuestos? Grandes presupuestos, lo único que nos garantiza es que funcionarios corruptos se van a llenar los bolsillos y se van a quedar con una gran parte de este. Y que los ciudadanos de los estados se van a quedar mirando nuevamente. Exigiendo que les cumplamos en obras, en servicios y en todo lo que los quintanarroenses requieren. Bien, el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado que los beneficios del presupuesto tienen que llegar de manera directa a los ciudadanos, no a través de intermediarios, porque nunca les va a llegar completo. Me agrada ver cómo algunos compañeros diputados toman la bandera del Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando les conviene para fines políticos, pero cuando no les conviene porque son fines personales, entonces se suben a esta tribuna a criticar el gobierno federal. Nosotros como diputados locales somos quienes tenemos que ser los garantes de que el presupuesto que tenga el Estado de Quintana Roo sea un presupuesto que se ejerza donde se tiene que ejercer y que señalemos a aquellos funcionarios que están guardándose unos cuantos en su bolsillo. Esto no es un tema de partidos políticos, diputado Arcila. Esto es un tema de congruencia con lo que dijimos y con lo que decimos todos los días y con lo que le dijimos a la gente en campaña. Fíjense que es muy curioso, estamos peleando que el Presidente o el Gobierno Federal recortó el presupuesto a Quintana Roo, pero si nos vamos a la estadística, el Presidente de la República y el Gobierno Federal tiene más del 80% de aprobación porque el Gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador es uno de los mejores gobiernos. Muchas gracias.